bueno mi gente veía espero se encuentre en cada uno de ustedes muy bien y bueno gente esta vez les traigo cómo configurar cómo activar lo que vendría siendo la aplicación de second screen para aumentar la resolución y el dpi de nuestros teléfonos en este caso recuerda que te estaré dejando lo que vendría siendo la aplicación el link de la aplicación de second screen también te estaré dejando el link de la aplicación del app que estaremos utilizando para este vídeo en la descripción del vídeo obviamente te lo estaré dejando en el comentario fijado en cualquiera de los dos lugares te lo estaré dejando también para las personas que se quieran ganar una carpeta de comandos edit extra que esto vendría siendo extra no es su obligación lo único que va a hacer es lo siguiente te vas a suscribir al canal de youtube de mi hermano por acá en la pantalla te lo dejo le tomas una captura y me lo pasas a mí estarán ya con eso yo te mando el link para que te descargues la carpeta de los comandos bueno gente muchísimas gracias por todo el aguante se los agradezco muchísimo ya estamos muy cerquita de esos 16 mil suscriptores de verdad muy agradecido con ustedes y bueno sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo bueno gente ya estamos por acá en las configuraciones del juego entramos en el apartado de la sensibilidad de como ven esta es la sensibilidad para esta configuración la mira francotirador y la cámara es totalmente opcional pasamos a los controles yo juego en lo que vendrá siendo de efecto funciona perfectamente aquí donde dice visual tipo de punto de mira clásico indicador de daño nuevo marcadores de impacto en nuevo pasamos al custom hood y bueno el botón de disparo lo tenemos en un tamaño de 48 por ciento bueno gente vamos a ingresar primeramente a la play store o a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo vamos a estar descargándonos la aplicación que estaremos utilizando en este vídeo para aumentar la resolución y el dpi de nuestro dispositivo en este caso vendrá haciéndose con screen vamos a descargarla no pesa absolutamente nada no genera baneos ni errores en el sistema operativo siempre y cuando tú hagas todo al pie de la letra muy importante vamos a darle en abrir le damos en continuar tres punticos de la parte derecha superior entramos a la configuración por acá vamos a activar el modo experto vamos a darle en aceptar y listo vamos a regresarnos ahora vamos a darle en el símbolo del más que está acá abajo en la parte inferior derecha aquí vamos a colocarle un nombre en este caso ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran yo voy a colocar sensing bit lo van a colocar así vamos a darle en aceptar aquí vamos a dejar esto la resolución la densidad es muy importante tienen que saber que si colocan entre más dpi coloquen vendría siendo menos sensibilidad y entre menos sensibilidad más dpi ya o sea si ustedes colocan menos dpi en este caso que coloque en 140 se les va a aumentar muchísimo la sensibilidad y si colocan más es menos o sea es como la ley de los signos en matemática más o menos así pero en este caso yo lo recomiendo ahí en 240 dpi de fábrica como viene rotación de la pantalla vamos a colocar fuerza de rotación o fuerza de autorotación vamos a dejarlo por ahí esto dejenlo tal cual como venga de fábrica muy importante ahora ya ahí tendrían el perfil creado y en este caso yo no le di en guardar ustedes tienen que darle en guardar arribita y como un cuadrito con el símbolo de play o siguiente le dan ahí en guardar o simplemente se regresan y ya se les crea el perfil bueno aquí ya estarían todo correcto ahora vamos a ingresar a las opciones para desarrollador del teléfono voy a hacer todo sin cortar ni nada para que vean cómo es el proceso entramos a las opciones para desarrollador por acá vamos a ingresar donde dice depuración inalámbrica vamos a activarla y vamos a colocar aquí donde dice vincular el dispositivo con código de vinculación vamos a copiar estos números el número donde este número que dice código de vinculación el que dice 79 87 3 ese código vamos a colocarlo ojo ahora vamos a ingresar a la app del app en este caso tú recuerda que yo te estaré dejando también esta aplicación en la descripción del vídeo para que te la descargues mediante mediafire no tiene ni contraseña ni nada por el estilo es un archivo normal en este caso el código más largo que vendría siendo código de wifi que está por acá bueno yo voy a hacerte el ejemplo porque no lo voy a ejecutar ni nada porque estoy grabando voy a hacerte simplemente el ejemplo en este caso el código es 319664 vamos a copiarlo acá 319654 si no estoy mal 319654 vamos a colocarlo por acá ok y aquí donde dice por vamos a colocar el número que está abajo donde dice dirección ip y puerto vamos a colocar los últimos 245 números que están acá en la dirección ip vamos a colocar esos números ya en este caso vendrían siendo 43687 43687 y le damos en ok una vez le den en ok yo voy a regresarme porque como les digo no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque pues bueno vamos a darle en ok no pasa nada aquí vamos a colocar un código que código vamos a colocar o que comando vamos a presionar aquí donde dice sencbip vamos a darle en cargar perfil aceptar vamos a gestionar aquí un permiso la aplicación nos pide un permiso vamos a buscar la aplicación de second screen vamos a habilitar ese permiso nos regresamos y vamos a darle aquí nuevamente nos pide otro permiso se lo damos normal y nuevamente ahora si nos va a aparecer este apartado aquí vamos a copiar este código desde donde dice pm hasta el final donde dice sexting o configuraciones o ajustes en inglés creo si no estoy mal vamos a darle en copiar vamos a pasarnos a la app de la app y vamos a copiar esto una vez le demos aquí y le demos en guardar o en siguiente ya la aplicación estaría emparejada con la aplicación de second screen una vez ya la aplicación esté emparejada se meten nuevamente en sencbip y le dan en cargar perfil y ya con eso estaría la aplicación ejecutándose la pantalla se le disminuye las letras se ponen más pequeñas y la resolución de su pantalla aumenta dependiendo los ajustes que ustedes hayan colocado en la configuración de sencbip en este caso yo tengo una resolución de 1920 x 1080 que en este caso es la resolución de mi pantalla ustedes tienen que colocar la resolución de la pantalla que ustedes tengan muy importante si no entiendes algo o alguna duda inquietud pásate por mi instagram con muchísimo gusto yo te estaré atendiendo cualquier duda que tengas bueno gente eso sería todo por acá configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo recuerda pasarte por la descripción del vídeo por ahí está el enlace directo de mi whatsapp o de mi instagram mandame un mensaje y con muchísimo gusto te estaré dando toda la información correspondiente claramente tienes que ser mayor de edad no atiendo a niños ni nada por el estilo ese whatsapp únicamente de trabajo si ustedes quieren preguntar algo lo pueden hacer por instagram la velocidad del puntero vamos a aumentarle 2 la llevamos al medio le subimos 2 1 y 2 ahí está funcionando perfectamente vamos a pasar a los ajustes adicionales en este caso me salí del todo ajustes adicionales accesibilidad entramos a audición físico y por acá donde dice retraso al mantener pulsado lo colocamos en breve intensidad de la respuesta táctil y vibración la respuesta táctil totalmente activa donde dice clic automático tiempo de permanencia el supresor lo tenemos en 0.4 o 0.3 segundos para las personas que lo ocupen el que no lo ocupe ya ustedes saben que eso lo pueden dejar totalmente opcional o lo pueden omitir el puntero del ratón grande vamos a activarlo ingresamos a las opciones para desarrollador por acá gente vamos a buscar lo que vendrá siendo ancho mínimo ancho más pequeño que es el dpi recomendable para esta configuración el dpi que yo les recomiendo en este caso yo tengo un xiaomi no 10s yo recomiendo un dpi de 602 ese dpi se modifica a 604 y funciona perfectamente otro dpi que yo recomiendo mucho 862 726 y 555 esos dpi funcionan muy bien la sensibilidad es muy optimizada no se retrasa ni nada por el estilo también pueden utilizar toda la configuración los apartados de lapis con screen sin ningún tipo de dpi pueden jugar sin dpi que va a funcionar muy bien pueden complementarlo con recorte alto o recorte de cascada para aumentar duplicar lo que vendrá siendo el dpi del teléfono pueden probarlo con total libertad y lo comprueban ustedes mismos máximo de solicitudes por sección colocamos 10 máximo de conjuntos de datos visibles colocamos 8 bueno mi gente ya hemos llegado al final de este increíble vídeo si de verdad te funciona esta aplicación quieren más vídeos de este tipo así de seguido házmelo saber ahí en la cajita de los comentarios muy importante tu like y suscríbete al canal puedes compartir el vídeo con algún amigo familiar que le interese este tema de las configuraciones y créeme que me estaría ayudando muchísimo aumentar la cobertura aumentar el público de este vídeo y del canal es muy importante muchísimas gracias gente por todo el aguante estamos muy cerquita de los 16 mil por favor suscríbete para poder cumplir esa meta y obviamente tú sabes que lo más importante es seguir creciendo muchísimas gracias gente por todo el aguante y bueno sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye y y y y y y y y y ¡Suscríbete!